Hola Reverquest Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y en el día de hoy vamos con un análisis muy especial para mí porque vamos a tratar un juego que para mí pues me trae mucha nostalgia, me trae muchos buenos recuerdos y además fue un juego que en su momento pues fue muy importante para el mundo de los videojuegos y especialmente para lo que es el PC, los ordenadores. Bien, estamos hablando de The Seven Guests, el séptimo invitado, VR. Bien, este juego, bueno, pues nos lo trae Vertigo Games y bueno, pues el precio al que está disponible en todas las plataformas que son PSVR, PSVR 2 y también en MetaQuest 2 y MetaQuest 3 es de 29,99 euros. Bueno, en esta review del día de hoy vamos a tocar las tres versiones, he tenido acceso a las tres versiones del juego y vamos a tocarlas, las tres nos vamos a sentar especialmente en la PSVR, pero también vamos a tocar la versión de Quest y la versión de PSVR 2. Bien, pero antes de esto os voy a hacer un, os voy a refrescar un poco la memoria o voy a hacer que los yayos de la VR que nos acompañan tengan o recuerden, tengan esos momentos de nostalgia al recordar los orígenes de este The Seven Guests. The Seven Guests es un juego que salió en el año 1993 por parte de Virgin Interactive y era un juego que fue revolucionario en su momento, puesto que pues entre otras muchas cosas traía un juego con 12 de ROM que ahora mismo pues nos puede parecer una tontería, pero en aquel entonces, en los años 90, era toda una revolución. Además se incluía no solo modelados en 3D de toda la casa, de toda la mansión encantada en la que se desarrolla el juego, pues además de esto traía también actuaciones de personajes reales que veíamos a lo largo del juego actuar ante nosotros y además también pues un derroche en cuanto a la banda sonora creada por el músico conocido como Fatman que realmente pues fue muy buena, además identificamos claramente las melodías que creó este músico con el propio juego y todo ello creó un juego mítico que pues ha hecho historia y que a día de hoy pues Vertigo Games nos lo trae en formato VR un poco actualizado a nuestros tiempos. Bien, posteriormente salió una secuela de este juego que es la onceava hora que traía 4 CD-ROMs y que seguía un poco la estela de este The Seven Guests o el séptimo invitado. El juego básicamente es un juego de terror, un juego de puzles, era de los primeros juegos de puzles que ahora son tan frecuentes Escape Room y demás que hubo allá por el año 93 y la verdad que todo estaba muy bien encausado y además tenía una narrativa del juego bastante potente, por tanto hacía que todo fuera una experiencia maravillosa. Yo recuerdo especialmente cuando este juego se empezó a anunciar en los años 90 que yo tendría pues no sé, ahora mismo no me acuerdo pero tendría 15 años o algo así y pues se hizo en Granada un evento en el cual iban a poner una demo del juego y demás que ni siquiera se podía jugar pero lo podías ver en pantalla y allí que me fui yo con mi padre y un amigo un buen amigo a Granada para ver ese juego que tanto me estaba llamando la atención porque a mí el terror me gusta mucho, las casas encantadas me gustan aún más y el planteamiento del juego era ideal para mí. Recuerdo cómo alucinábamos viendo esas imágenes en aquella época, vuelvo a repetir, en que no era habitual ver juegos con imágenes reales, con moderados en 3D al completo, etcétera, etcétera y flipamos como se suele decir viendo eso y ese recuerdo ha quedado en mí para siempre y además pues es un juego que yo puedo decir que en mi trayectoria como jugador de videojuegos pues me marca especialmente. Bien, en el año 2019 salió una versión 25 aniversario mejorada, remasterizada y demás de este The Seven Guests que está disponible también en Steam por unos 9 euros el original también está disponible en Steam por si tenéis curiosidad por jugarlo aunque lógicamente ya está un poco desfasado también a un precio muy barato y pues nos vamos a centrar después de esta pequeña introducción en lo que son las versiones de los juegos actuales The Seven Guests VR que nos ha traído Vertigo Games. Lo primero que hay que comentar sobre estos juegos y a partir de ahora nos centramos de momento en la versión de PSVR ¿Por qué nos centramos en la versión de PSVR? Pues porque entre otras cosas es la mejor versión disponible hasta el momento de este juego con bastante diferencia especialmente en el ámbito visual y sonoro. Bueno, el juego sigue teniendo en esta versión nueva de The Seven Guests VR una narrativa potente una de las cosas buenas que tiene esta versión que se ha creado para la OVR es que mantiene, bajo mi punto de vista, toda la esencia y esto es muy importante del clásico toda la esencia en cuanto a narrativa, en cuanto puesta en escena en cuanto a cómo se desarrolla el juego en cuanto al respeto a los puzles a todo el lore, digamos así de este juego que creó, como he dicho al principio dentro del mundo de los videojuegos y por tanto esto ya es un punto muy positivo del juego en términos generales no solo para que aquellos que lo recordamos de antaño tengamos una experiencia extraordinaria al ver que el juego prácticamente se desarrolla de la misma manera en el sentido de que respeta toda la esencia del juego original incluyendo la banda sonora que escucharemos melodías que el creador de la banda sonora ha ido insertando de la famosa música o banda sonora que tenía el juego creada por ese músico Fatman pues la verdad que te llena constantemente el juego de nostalgia además visitamos habitaciones que ya hemos visitado en otro momento es como un... para el que ya ha jugado este juego en su versión clásica es como revisitar esa casa pero de una forma inmersiva y de una forma muy chula y muy novedosa en cuanto a la narrativa aparte de que se desarrolla de una forma muy chula ya lo veréis cuando avancéis en el juego bueno pues todo comienza con que un juguetero Henry Stauff nos invita a su casa invita a una serie de personas y bueno pues en la casa parece ser que ha sucedido algo extraño algo horripilante y nosotros llegamos a esa casa para investigar un poco qué es lo que ha sucedido con esos personajes que aparecen en la casa que han estado allí conviviendo y por qué Henry Stauff los invitó en aquel momento bien bueno pues a partir de aquí ya tenemos que ir nosotros en la faceta de la exploración de la casa iremos visitando distintas habitaciones que se irán desbloqueando conforme resolvamos puzles porque en el fondo el juego además de tener una potente narrativa es un juego de puzles un juego con unos puzles muy ingeniosos unos puzles algunos más complicados otros menos pero que sigue respetando esa línea de puzles ingeniosos y que nos va a hacer pensar un poco del original también tenemos una forma con unas monedas que nos vamos encontrando por el juego por los distintos escenarios podemos desbloquear ayudas y nos quedamos atascados en algún puzle en concreto bien haciendo uso de esas de esas monedas que podemos ir recogiendo en las habitaciones y demás después pues eso el juego ya digo es un juego de exploración un juego de puzles y un juego de sensaciones sensaciones de todo tipo que vamos a tener nostálgicas por lo que ya hemos comentado anteriormente de terror porque habrá momentos terroríficos incluso de imágenes un poco subidas de tono que también eran muy propias del juego original bien como he dicho al principio ya pasando de bloque digamos así en lo que es la descripción del juego en cuanto a lo que nos vamos a encontrar vamos a los aspectos técnicos del juego en lo visual el juego bueno decir en un principio lógicamente como he dicho anteriormente que la mejor versión a la que podemos disfrutar el juego que es la que estáis viendo desde que empecé esta review es la versión de PCVR ¿por qué? pues porque la versión PCVR la nitidez de lo que vemos va a ser extraordinaria también de las imágenes reales que vamos a ver a lo largo del juego mezcladas con el mundo 3D que han creado los chicos de Vertigo Games perdón de Vertigo Games perdón pues lógicamente pues todo funciona muy bien en la versión de PCVR llegando a su culmen visual y sonoro en todos los sentidos e incluso también cuando interactuamos porque vamos a tener una especie de linterna que nos permite digamos así saltar el vacío digamos que hay entre el pasado y el presente ¿no? con esa linterna donde iluminemos vamos a ver cómo era ese escenario cómo era esa habitación cómo eran esos adornos en el pasado es como si al pasar la linterna todo volviera a la vida de alguna forma ¿no? y esta linterna va a ser clave para resolver muchos puzles que nos vamos a encontrar a lo largo del juego pero continuando con lo técnico pues ya digo visualmente el juego en PCVR es bastante espectacular se ve todo nítido nítido se ve va todo muy fluido es verdad que he notado en algún momento pero muy levemente alguna algún problema de estabilidad en la imagen pero que yo creo que con alguna actualización se solventará pero es muy poco y en general va muy muy bien el juego va muy fluido ya digo visualmente es espectacular la sensación de estar en en esa casa de Henry Stauff de forma inmersiva y con esa calidad visual es bastante impresionante y especialmente ya vuelvo a repetir para los nostálgicos como yo que ya hemos visitado esa casa anteriormente en otros formatos por tanto es una gran experiencia el juego ya digo va súper fluido en todos los aspectos bien visualmente también además hay que destacar lo rico que es especialmente la versión de PCVR en cuanto a las texturas que podemos usar que por cierto las podemos graduar de las opciones del juego también destacar por cierto que no se me olvide que el juego tiene subtítulos en castellano y que además están hechos de una manera se han implementado de una manera que son totalmente fáciles de leer y de interactuar con ellos por tanto un buen punto para Vertigo Games por otro lado el juego en cuanto a ya digo riqueza de detalles etcétera es extraordinariamente extraordinariamente rico y en lo que se refiere a las mecánicas VR vamos a tener una gran interacción que esto os agradece mucho con todos los objetos de la casa y con todos con todas las cuestiones que están pues repartidas por la casa objetos cajones escaleras con todo vamos a poder interactuar prácticamente con todo y esto es muy bueno porque nos da a la hora de disfrutar del juego mucha libertad de acción si queremos abrir un mueble lo podemos abrir si queremos abrir un cajón lo podemos abrir independientemente de que el cajón contenga algo importante o no lo contenga hasta donde yo he llegado la interacción es realmente de alabar nos va a permitir sentirnos mucho más integrados dentro de lo que es la acción precisamente por esa capacidad de interacción que vamos a tener con cualquier cosa que queramos y que veamos en la casa incluso objetos que están sobre la mesa y independientemente de que esos objetos tengan una función dentro del juego o simplemente sean de adorno pero vamos a poder usarlos cogerlos y manipularlos esto es un gran punto además hay que decir que nuestras manos van a ser una especie de haciendo un homenaje también al juego original como una especie de manos cadavéricas y con ellas los agarres que se han desarrollado por parte de la compañía que han creado el juego etcétera etcétera pues están muy bien hechos no se nota que cuando cogemos algo atravesemos el objeto ni nada por el estilo está todo correctamente hecho cuando vamos a abrir una estantería cuando vamos a abrir un cajón todo está medido y hecho perfectamente también cuando vamos a manipular un puzzle del tipo que sea todo está muy bien y la interacción se hace muy 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 realista lógicamente como este estamos hablando que es un juego de exploración es un juego de puzles no es un juego de acción que tengamos que disparar ni nada por el estilo pues las interacciones las mecánicas VR se limitan a esto a interactuar con objetos con puzles etcétera pero si está hecho de una manera genial también al principio del juego cuando tenemos un remo que vamos a coger también tenemos ahí una interacción pero es una interacción más breve la mayoría va a ser como estoy comentando de interactuar con los escenarios y demás para ir resolviendo los puzles etcétera bueno por otro lado también hay que destacar que el juego tiene colisiones algo muy de destacar también para que nos sintamos inmersos en la acción vamos a tener colisiones con todo prácticamente con cualquier objeto que tengamos a nuestro alrededor con las paredes con las mesas por tanto realismo máximo inmersión máxima en la mansión de Henry Stauf bueno aparte de todo esto que ya he mencionado pues lógicamente si a esto le añadimos una banda sonora extraordinaria mi enhorabuena a su creador porque ha conseguido darle una nueva visión a esa banda sonora original de Fatman pero además hacer un homenaje constante incluso con coros y demás a lo que es la banda sonora original este juego se ve muy claramente esto lo quiero dejar claro se ve muy claramente por eso para el nostálgico al que le gustara el juego original lo va a disfrutar incluso más que nadie como me pasa a mí es un constante tributo al original con mucho respeto con muy buen hacer y captando muy bien la esencia del original y trasladándola a este mundo VR inmersivo que nos va a hacer pasarlo de miedo y a la vez divertirnos de lo lindo bien pues todo esto es lo que se refiere a la versión de PSVR como digo es la mejor versión disponible hasta el momento de este juego por tanto como veis por todo lo que he descrito hasta el momento el juego pues lógicamente yo lo recomendaría incluso aunque no conocié el original 100% especialmente lógicamente si os gustan los juegos de puzles los juegos de explorar los juegos interactivos en este sentido en ese sentido lo vais a disfrutar mucho si sois amantes porque yo por ejemplo lo he dicho al principio me encantan el tema de las casas encantadas y demás y queréis vivir realmente una historia dentro de casas encantadas que además os permita manipular puzles hacer puzles y una narrativa bastante potente pues este va a ser vuestro juego porque ya digo es un juego que no os podéis perder os lo recomiendo 100% y especialmente la versión PCV-R bueno vamos a pasar a la versión de PCV-R2 para ver qué diferencias hay entre por cierto antes de llegar a la versión de PCV-R2 comentar también que el juego en las opciones tiene varias alternativas tanto para el tema del movimiento yo elegí el continuo como suelo hacer siempre pero también tiene teletransporte y también tiene sus opciones para el tema de viñeteado y demás para aquellos que tengáis pues más facilidad o mejor para los mareos o estéis empezando en esto de la VR que también quede claro que estas opciones están en todas las versiones ¿de acuerdo? bien yéndonos a la versión de PCV-R2 qué diferencias hay entre la versión de PCV-R2 que sería la segunda mejor a día a día de hoy porque ahora os comentaré una cuestión que puede hacer que esto cambie es la mejor versión o sea la segunda mejor versión después de la de PCV-R pues bueno básicamente el juego lo que es el desarrollo todo lo que hemos hablado de las mecánicas etcétera prácticamente es igual pero en el aspecto visual se nota lógicamente el downgrade gráfico que se ha realizado tanto a nivel de texturas como a nivel ahí estáis viendo unas imágenes como a nivel de nitidez el juego se ve mucho menos nítido está a menos resolución lógicamente incluso en la riqueza de los detalles de los objetos que hay en la casa etcétera pues también se notan pero prácticamente a esto se limita lo que es la diferencia entre las PCV-R2 y la PCV-R por tanto es lo visual lo que baja bastante la versión de PCV-R2 respecto a la versión de PCV-R por cierto que en tanto la versión de PCV-R como PCV-R2 como de Quest también tenemos ápticas lógicamente en un juego de este tipo no lucen tanto como en un juego de cualquier otro tipo pero hay que decir que las tiene que hay momentos en que también acompañan a momentos de miedo a momentos de entretenimiento por tanto que sepáis que las ápticas están pero concretamente en el caso de las PCV-R2 bueno en cuanto a ápticas del visor no he notado realmente que se usen mucho al menos hasta donde yo he llegado en cuanto a ápticas del mando pues son discretas igual que la PCV-R están ahí pero tampoco es que tengan un protagonismo especial al menos vuelvo a repetir hasta donde yo he llegado en el juego y lo que sí me llamó especialmente la atención es el poco uso al menos aparentemente del panel OLED y del HDR de las PCV-R2 en este juego se ve un juego me resultó la verdad curioso que por ejemplo el juego de PCV-R se nota una viveza de colores una viveza de todo el ambiente colores intensos negros bastante potentes etc y la versión de PCV-R2 se ve como apagada como sin fuerza en los colores cuando teniendo un panel OLED y un formato HDR pues esto pienso que se podría haber aprovechado mucho mejor para proporcionar una experiencia a los usuarios de PCV-R2 diferenciadora en este aspecto con otros visores sin embargo la de PCV-R en este sentido siendo PCV-R que no tenemos un visor porque yo por ejemplo esta review la he hecho mediante unas MetaQuest 3 usando el código AV1 y la verdad que me ha sorprendido muy gratamente que la versión de PCV-R concretamente sea la que tiene mejor colorimetría mejores negros etc teniendo la de PCV-R2 un panel OLED y teniendo la de PCV-R2 un formato HDR que no tiene las Quest 3 por ejemplo aunque si tiene mejoras a nivel de colorimetría y demás pero no tiene ese formato panel OLED bueno pues más o menos esto es lo que un poco limita la versión de PCV-R2 respecto a la versión de PCV-R porque los demás aspectos pues como digo en mecánicas en otros aspectos bandas sonoras etc pues son muy semejantes y pasamos ya para ir finalizando a la versión de MetaQuest MetaQuest 2 concretamente porque la versión que hay disponible a día de hoy desde 7Guest VR para visores Quest es básicamente la versión de Quest 2 y en esta versión de Quest 2 pues el de un great gráfico que se ha hecho respecto a la versión de PCV-R es ya más que notable incluso más que en el hecho de de la que hemos comentado de PCV-R2 hay que decir que lógicamente el hecho de que un juego de este tipo ya pueda funcionar en unas MetaQuest 2 ya es todo un lujo esto hay que decirlo porque no es un juego que unas MetaQuest 2 nos pudiéramos imaginar que lo pudiera manejar pero lógicamente las MetaQuest 2 tienen sus limitaciones y esto se ve claramente pues como he dicho también anteriormente la versión de PCV-R2 la versión de MetaQuest 2 lo que es lo visual hay un doom great evidente más acentuado si cabe que la de PCV-R2 las mecánicas nuevamente todo lo demás sigue estando ahí la banda sonora todo es igual pero se nota mucho pues la bajada de texturas como ocurre en PCV-R2 que son más pobres digamos así también a nivel de dientes de cierre la versión de MetaQuest 2 se notan un poquito no es que se noten demasiado pero están ahí también se notan un poco y bueno pues también incluso hay zonas en la que la versión de PCV-R pues tiene todo tipo de detalles de objetos etc la versión de PCV-R2 se han eliminado alguno para que el juego vaya más fluido y en la versión de de MetaQuest 2 pues incluso hay muebles que no tienen objetos dentro porque supongo que se han quitado para que el juego pueda fluir mejor porque no es un juego vuelvo a repetir que a priori pudiera ser a mi me sorprende que funcione como funcionan las MetaQuest 2 pero en cuanto a la versión de MetaQuest 2 que también estáis viendo imágenes ahí hay que decir una cuestión y es que acaba de anunciar Vertigo Games que están preparando para antes de Halloween la versión para MetaQuest 3 donde habrá un gran un great gráfico no sabemos hasta qué punto pero lógicamente las MetaQuest 3 ya sabemos que tienen mucha más potencia que las MetaQuest 2 y probablemente nos acerquemos mucho a la versión de PSVR 2 o bien incluso nos podamos sorprender porque estemos muy cerca de la versión de PSVR quizá no va a ser como PSVR probablemente pero quizá yo apuesto porque las MetaQuest 3 a priori deberían tener potencia suficiente para no ser igual que PSVR pero sí acercarse mucho así que tendremos que esperar hasta antes un poquito antes de Halloween para desvelar si realmente la versión de MetaQuest 3 si da el do de pecho en visores Quest de momento tenemos la versión de Quest 2 que es bueno pues digna es una versión que realmente MetaQuest 2 a mí me sorprende que se vea así que vaya tan fluida etc etc pero lógicamente para que esto ocurra pues ha sufrido un upgrade gráfico bastante acentuado y bien pues esto es todo lo que tenía el comentaros de The Seven Guest VR un juego muy especial para mí que estoy disfrutando a tope porque es un juego ya os he dicho al principio muy especial para mí haremos una pequeña review cuando salga la versión de MetaQuest 3 como he comentado haremos una pequeña review complementaria a esta con las mejoras que hayan podido implementar en esa versión de MetaQuest 3 pero aquí ya tenéis una buena review de todas las versiones disponibles hasta el momento y nada espero que os haya parecido interesante que os haya gustado y nos vemos pronto nuevos contenidos en el canal no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya y marcar la campanita en todos para que se os avise de los contenidos nuevos por otro lado darle a me gusta si os ha parecido interesante esta review comparativa de las tres versiones disponibles y para que otros usuarios puedan descubrir este maravilloso juego que tenemos entre manos para la VR y por otro lado pues dejarme todos los comentarios que queráis opiniones preguntas en la zona de comentarios nos vemos pronto de ver con los maníacos chao chao este uno todavía me recuerdo la habitación de la habitación seguidme me